La palabra al licenciado Gabriel Ortiz Salgado para darle la bienvenida también al licenciado Luis Walton Naur Buenas tardes a todos a los que nos acompañan, personalidades aquí presentes bienvenido al licenciado Luis Walton precandidato a gobernador por el partido Movimiento Ciudadano hoy está aquí la estructura electoral del distrito quinto de Movimiento Ciudadano hoy están aquí los simpatizantes de Luis Walton pero sobre todo estamos los guerrerenses que volvemos a creer que hay esperanza en Guerrero es cierto que no va a ser tarea sencilla gobernar el estado es cierto que Guerrero necesita diálogo Guerrero está herido por los sucesos lamentables de Iguala del 26 y 27 de septiembre es cierto que en Guerrero aún hay zonas marginadas pero también es cierto que Guerrero necesita un hombre de diálogo un hombre que sepa manejar los recursos con honestidad y transparencia es por eso que en Movimiento Ciudadano vemos de Luis Walton al hombre y doño para dirigir los rumbos de este estado sabemos del trabajo de Luis Walton como alcalde se hizo obra pública como jamás se había hecho pero sobre todo los recursos públicos por primera vez se manejaron de manera honesta y transparente la misma federación así se lo reconoció y en el gobierno del estado dos años fue primer lugar en transparencia eso es lo que necesita Guerrero Guerrero necesita diálogo y esto lo vemos en Luis Walton Aburto ¡Bravo! ¡Si se puede! 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 Rechado Luis Walton hoy aquí ante la militancia de nuestro partido le reprendamos el apoyo no solo es el Distrito Quinto es todo el Guerrero el que junto con usted volvemos a creer que hay esperanza ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva! ¡Que viva Luis Walton! ¡Que viva! ¡Muchas gracias! Corresponde dar unas palabras también al otro coordinador de este distrito de Movimiento Ciudadano al contador público Delfino Hernández